El doctorado no es causa al doctor José Naro Robles Hace varios días, yo diría desde siempre, he señalado con claridad que todos los días me paro y pienso y comprometo mi caminar y mi andar con la universidad. Hace 8 años que trabajo y cansado en la universidad, no habí un solo día, en donde no trato, en que es dar mi mejor esfuerzo, con la universidad de aquí por favor. Ayer mismo, entregué dos edificios nuevos en las primordiales de Guadalajara, entregué el primer edificio de varios que vendrán en los próximos meses para el Campo Nuevo de Artístico, más tarde inauguré el Museo de la Universidad Histórica, la otra semana tengo más inauguraciones y siempre me han oído decir lo mismo y oigo un refreno. Ayer me preguntaron algo parecido y dije, lo pueden decir, hoy soy rector. ¿Existió esa posibilidad? Hoy soy rector. ¿Entonces no? Mi respuesta es la que vieron ustedes ahora del consejo universitario. La universidad es no solamente la máxima casa de estudios de la entidad, sino que además es una aliada de pueblo y siempre he estado por encima de cualquier circunstancia. La universidad siempre es primero, siempre. Yo soy rector y les consta, yo no hablo, yo hablo. Les consta que no hablo un solo disco en el que yo haya dejado de trabajar por la violencia. Concluiré entonces su gestión como rector y ya no habrá alguna posición política para abrirlo. Muchas gracias.